Santito, aguándenos, vámonos hasta la pantalla, que pantalla, gracias, buenas noches Toluca Todo listo ya Bienvenidos al mundo fantasma Fantasma 32 años, haciéndote bailar De última generación 32 años, tocó con cumbia rica ¡Órale! ¡Ay, mi coja! 32 años, para algunos, una verdadera pesadilla No se empuje, por favor, por favor Para otros, la diversión entera 32 años, de ser el número uno en México y USA Más de tres décadas de fantasma El espectáculo que no tiene precedente Esta es la propagación de vibraciones sonoras Sonoras Que tiene un solo nombre Fantasma 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 El señor espectáculo César Juárez César Juárez Pionero del movimiento Que hoy se escribe en la historia Aquí es quien hace los éxitos Que no dejas de bailar ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Fantasma! 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 Es pilar importante del concepto musical sonidero ¡Fantasma! Este espectáculo está listo para ti Nuestros seguidores Que hacen de este sonido El poder y el ambiente ¡Fantasma! 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 Bienvenidos al 32 aniversario Del sonido fantasma ¡Fantasma! ¡Sonido fantasma! Solo quiero pedirles un favor Si en verdad somos fantasmas Vamos a pedirles Nos ayuden Nos empujen A mí me encabrona Que la seguridad los empuje Los traten mal Pero hay gente un poquito terca Que de repente no entiende Que también es su trabajo Voy a pedirles Voy a mandar un chingo de saludos Juanito Niños de la 12 Acambay Nada más va a ser uno Aculco Niños Genios María Activos K73 No se asusten No pasa nada Los Monkeys 2 Anuncian su llegada Iván Sensación Traviesa San Pablito San José del Rincón Cariñosos 13 La Habana Más Perra Activos SDC Snyker Sensación Traviesa Daniel Fuera Chicos Arte Pequeño Arcoiris Lucky Huepa A la Gran S.M.B.A. Tus Aigadas Juanito Niños del Corazón De Ongel Roger Toda la RPA Gravite Toluco RPA Matiznado Pludillo Liliana Rosario Aldo Marcos Tacha Activos SDC Contigo La Habana Dexer Guadalupe Doctor Tepec Contigo Chamacos 3 12 San Nicolás El famoso Chevo Soya Petlayo Camorros De la 13 Genio Robert Acaccingo Panchito San Antonio Charly Negro La Habana De Puebla La famosa Marquitos Miki Eduardo Angelitos De la Rumba Niños Unidad Sniper Malditos Vagos Acaquete Mara Changito Toluca Malditos Duc Traviesos Tommy Wami Pucanbe Marcos Johnny En el cielo Estrellas Hoy La Habana De San Francisco La Caquilalpa En el barrio Del Rayón El famoso Marra Moles Cotorro Y el Chusa Llegaron Huichitos Morros William Anita Niña Sensación Activos K73 Contigo Hombres Maldatados De esos soy yo También Maldatados La Habana Que no te olvida Ya carnal Dame chance Para la Esposa Juliana Con amor Del Maruchas Primos SH Crosimanía Secta Cumbiambera Para de este lado Cluj Niña Manía Jack Activos K73 Felicidades César Juárez Pandama José Ana Rooney Chaviloco Niños Crazy Gracias por el Cristo Que nos regalaron Niñas Dinastía LDA Hernández Para saludar A Quequis Canalitos Upa Coy Luisito De este lado Llegó Juanito Morras William Pandama Cotizado Forever La organización Que pina Lopale Patricio Pacuali Bacy Atarasquillo Contigo César Juárez Los Morros 166 32 Aniversarios Chicas Mañosas En Dios Báinelo Almoloya De Juárez Snok Snikers Blink Sexo Niña Sin Leyenda Morrita Gatita Lili Yesnia La mujer Más Hermosa Jenny Centavo Isla Huaca Chicas Mañosas Canalitos Pandama Loquillo Activos SDC Para Cartel 13 Allá en las alturas Sonilocos Ale Rita Llega San Peter Palmero Chicas Palmer Hermanos Rodríguez Para saludar A los Knock Bank Tus Toluca Toluca Activos SDC Pequeña Prince To Beijada Lili Intrépido Forever Insoportables Club Paranalo Chicas Rodelas Vamos a empezar Y poco a poco Voy a mandar Saludos Niñas Cristermanía La pequeña Nay Y su amor Niño del corazón Náñez Toluca Vamos a pedir Que te bajes No le juegues Al tigre Toño Bájense Por favor Fandama Y criaturas Yemayá Contigo Para saludar A Primo Salinas Fandama Moral Activo La banda Duke Bájate Fue el último Licenciado Sonido La máquina De su dora Y chicas Mañosas Esta noche Para la muerte Bájate De ahí Carnal Contigo Niños Genios Activos Locos Niños De los 12 A Culco La agenda Que quiere bailar Vamos a buscar pareja Se llama Se titula Promesa